El recorte de la ANVIDE Estas cartas no razonan ni las cantidades, ni los periodos y conceptos exigiendo el pago sin el derecho básico a las alegaciones y al recurso. Por lo tanto, 1. Recomendamos a las personas que han recibido dicha carta que no paguen porque el procedimiento se ha iniciado sin ninguna garantía, lo que provoca una situación de indefensión. 2. La situación viene provocada por el desbarajuste y caos de la ANVIDE. 16 meses para actualizar, para la actualización de expedientes. 3. Las familias afectadas por los recortes de la ANVIDE iniciarán una campaña de desobediencia denunciando las malas prácticas de este orden. 4. Denunciamos el engaño de la ANVIDE que solo tiene el objetivo de evitar el procedimiento legal establecido, ocultando sus deficiencias e incapacidades, culpabilizando a las familias perceptoras, sumándose a la campaña de criminalización constante. 5. Denunciamos el coste total de los pagos indebido, 56 millones de euros, sin dar la posibilidad de alegar y recurrir y sin la información previa de cantidades, conceptos y meses de esos supuestos pagos. Más bien parece propaganda de una campaña interesada de la Administración. 6. Denunciamos el estado de ANGUSTIA al que se somete a miles de familias con estos métodos. El consejero públicamente ha repetido el contenido de la carta sin dar más explicaciones. 7. Denunciamos que se oculte a la sociedad que de esta situación no es responsabilidad de los usuarios, sino del mal funcionamiento de la ANVIDE, que utiliza la situación generada para seguir recortando derechos sociales. Y por último, exigimos la dimisión de los responsables masivo de dichas cárceles.